Capítulo 4 Los seres humanos, en el intento de comprender la vida que se generaba en el planeta Tierra, habían hecho innumerables clasificaciones. Hasta ellos mismos se consideraban parte del reino animal. Sin embargo, su reino era diametralmente diferente a todos los existentes en la Tierra. Además, día con día descubrían nuevas formas de vida. La mayoría de los grandes animales y de las plantas se hallaban pues ya seleccionadas, identificadas y contaban con un nombre. Pero los humanos aún se hacían tremendas confusiones con los microorganismos. De todas formas, la totalidad de los seres vivos del planeta podían primero dividirse en los seres acuáticos y terrestres. De tal manera que ya fuera en las regiones térreas o acuáticas, había seres multicelulares y unicelulares. Es decir, en los ríos y los mares o en los espacios terrestres, bien podían encontrarse grandes animales o plantas o insectos que pertenecían a los organismos multicelulares. Y pequeñas bacterias, hongos, mohos que pertenecían al amplio cosmo unicelular. En el reino animal, los imperios eran muy distintos entre sí, pero a pesar de sus muchas y enormes diferencias, tenían algo en común. Ninguno era capaz de producir su propia comida. Además, para asimilar su alimento, es decir, para convertir lo que comían en energía para respirar y moverse, era necesario un proceso de digestión. Dentro de las grandes diferencias, la primera radicaba, pues, en su medio ambiente. Unos eran los amos y señores del mundo acuático y otros del mundo terrestre. Sin embargo, el imperio de los seres humanos, o vertebrados más desarrollados, estaba por encima de todos. Los animales conocidos en el planeta Tierra pertenecían a alguno de estos dos medios, acuático o terrestre, y ya fuera en uno u otro, podían encontrarse, por ejemplo, vertebrados inferiores, claro, unos más inteligentes que otros. En la Tierra podían verse perros, lobos, caballos, gatos, osos, elefantes bastante listos, y otros menos inteligentes, como los pájaros y los roedores. Respectivamente, en el plano acuático, igual estaban las ballenas, tiburones y delfines, muy vivaces, y en cambio, otros muchos como los peces de colores, bonitos pero poco astutos, aunque también se encontraban otros animales que bien podían pasar un tiempo en el agua y otro en la tierra, como las ranas, los cocodrilos y las tortugas. A decir verdad, cada uno de los integrantes del vasto reino animal tenía alguna que otra queja en contra de los seres humanos. Por ejemplo, los animales más cercanos, como los perros, unos eran muy bien tratados, hasta se les consideraba parte de la familia. En cambio, otros eran maltratados o llevados a las perreras para que los aniquilasen. Lo mismo podía decirse de los gatos, pero si cualquiera de ellos, perros o gatos, tenían la fortuna de contar con un dueño, no perdían ocasión para tratar de congraciarse, ya fuera ayudándoles o haciéndoles gracias a sus amos. Otros animales, menos cercanos, como los lobos, alces, búfalos, linces, leones, ballenas, focas, se sentían indignados, pues a veces, ya fuera, por temor o maldad, simplemente los mataban, sin conferirles alguna utilidad. No creo que estemos en este planeta con la única finalidad de molestar al hombre, dijo exaltada una pequeña rata gris, al tanto que ella y su acompañante trataban de escabullirse en una coladera. Pues mientras son peras o manzanas, seguiremos huyendo y escondiéndonos, respondió su camarada, una rata gorda que intentaba enseñarle los atajos a la otra joven rata. ¿Te imaginas? Si tan solo el hombre pudiera utilizarnos como comida para gatos o perros, o tuviéramos una piel tan suave como la de las chinchillas, o pudiéramos hacer presas como los castores, nuestra suerte sería diferente. Blanja de ratas. Y la rata vieja soltó una sonora carcajada que pareció un chillido. No te rías, quizá un día las cosas cambien y el hombre nos cuide, y nosotros también sirvamos para cuidarle a él. Llegará un día en que ya no huyamos. Ni en sueños, siempre andan buscándonos para matarnos. Lo más triste es que nos dejan ahí tiradas. Eso es lo más absurdo de nuestra existencia. Nacemos y a correr toda la vida. Nuestros esfuerzos, nuestra vida, no sirven para nada, decía la rata gorda mientras corrían, tratando de librar un largo trecho de pavimento. Quizá algún día las cosas cambien, pero por ahora no somos más que inaguantables y repudiadas. La rata vieja no terminó de completar la frase cuando quién sabe de dónde, como un relámpago, una piedra le caía encima. Seguramente, desde lejos, alguien la atacaba. Por fortuna, el golpe no resultó ser tan enérgico. Pocos segundos le costó recuperarse y medio atolondrada, pudo reunirse con su compañera. Hijos del mal otro, poco y no la cuento. ¿Ves? Lo importante es tener cuidado, que no te vean, decía sobándose con la pata derecha, su oreja izquierda. Y otra cosa muy importante también, es cuidarse de lo que uno come. Sobre todo, hay que desconfiar de las cosas que se ven muy buenas y antojables. Ya, totalmente restablecida, condujo a su pequeña discípula para mostrarle la comida envenenada que había que evitar. ¿Por qué los hombres cuidan a los perros y gatos? Si se ven más feroces que nosotras. Preguntó ingenua la rata aprendiz. Pues, porque los han domesticado. Ellos tienen una relación de miles de años, donde unos se han acostumbrado a los otros. Forman alianzas, y entre ellos se cuidan y protegen. ¿Y nosotros por qué no podemos? La gran rata se rascó la cabeza, que aún le dolía un poco por la pedrada. Seguramente, porque a ningún hombre se le ha ocurrido. ¿Y cómo se le ocurrió cuidar conejos, ardillas o hurones? ¿Podemos hacer algo? No, nada, absolutamente nada más que seguir corriendo. Y si... Que no, y mejor deja de andar componiendo el mundo, que las cosas nunca van a cambiar. Dijo la rata mayor, mientras salvas y medio sanas llegaban a la guarida, donde otras ratas esperaban oír su aventura de aquella noche. Pero no todos los integrantes del reino animal tenían relaciones tan malas con el hombre. Las vacas, borregos, gallinas, avestruces, cerdos, truchas, camarones, cangrejos, carpas, eran apreciados, y al igual que algunas plantas, además de recibir protección y cuidado, se ufanaban de que ya fuera en un bistec o en un vaso de leche, en un buen zapato o en una abrigadora chamarra, constituían uno de los mayores bienes de la humanidad. A suya noche, sin tener la menor de las ideas de lo que pasaba con dos pobres ratas que contaban sus anécdotas, a no más de 50 metros del muelle, Juan, malhumorado, con un cigarrillo entre los dedos, terminó los nudos para amarrar su bote pesquero. ¡Demonios! ¿Cómo se me pudo escapar esa asquerosa rata? Dijo en voz alta sin que nadie lo escuchase, y arrojó su colilla al mar. Gracias a la imperante oscuridad, se acercaba al muelle un pequeño cardumen de peces cebras, llamados así por las franjas negras que atraviesan sus cuerpos en forma vertical. La colilla descendió, y ellos se las arreglaban para esquivar el desecho de aquel desconsiderado humano. La sustancia que contenía la colilla pronto se disolvió en el agua, y la nicotina empezó a surtir efecto entre los frágiles peces. Su nadar fue más lento. Uno de ellos, bastante atarantado, dijo, ¿Sabes cuál es el problema de estos humanos? ¡Que son muchos y no vienen a visitarnos! Otro de los integrantes del cardumen convulsivamente empezó a reírse. Una vez medio calmado, contestó, De veras que eres tonto, ¿Cómo van a venir a visitarnos? Si no tenemos té pa' convidarles, ¿O crees que les gustará el plankton? Y todos soltaron la carcajada. El resto de la noche, hasta que se iluminó el día con los primeros rayos del sol, los peces cebras se la pasaron diciendo disparate y medio. La luz dio la señal de huida. Estaban a punto de salir los grandes cazadores. El cardumen se desplazó con la esperanza de ser más veloz y ponerse a salvo. Ya, aguas más adentro y con terribles dolores cerebrales, los peces cebras arribaron al arrecife. Dos de ellos se instalaron en una punta, donde el sol lograba entibiar el agua. ¿Sabes cuál es el problema de estos humanos? Dijo reflexivo uno. Su colega, entre sus propias dolencias, preguntó, ¿Todavía sigues intoxicado? El efecto de la nicotina ya había pasado, pero preguntarse sobre el hombre era un tema que seguía girando dentro de su cabeza. ¿Sabes? El problema no radica en que tengamos una utilidad o no, sino que se abuse. Es decir, somos felices si algún día, aunque sea en una panza, pertenecemos a un ser superior, pero no a costa de que nuestra especie desaparezca completamente. Si el hombre se encargara de mantenernos, así como hace, por ejemplo, con las ostras que producen perlas, o las granjas de truchas, o... o... El pececillo se quedó haciendo el recuento. No entiendo lo que quieres decir, respondió el otro complacido por el calor del sol y a punto de dormir. Los humanos pueden consumir lo que quieran, siempre y cuando ellos mismos contribuyan a su reproducción. ¿Sabes que ya no habría ni rastro de los camarones si no fuese porque los seleccionan para reproducirlos? Y a ver, ¿a quién se le ocurre echar una colilla dentro de un estanque productor de camarones? A nadie, ¿verdad? Lo que pasa es que los humanos no se han dado cuenta que todo este gran mar es de ellos, y el cuidado que tenemos nosotros no es suficiente para preservarlo. Ojalá que cuando se den cuenta, no sea demasiado tarde y este mar no se haya convertido en una inmensa olla de podredumbre, que no le servirá a nadie. No se escuchó respuesta alguna. Solo, a manera de ronquido, salieron diminutas burbujitas de su interlocutor. El coral se encontraba tan mullido que se antojaba para inmediatamente tener un buen descanso reparador. El pez cebra miró tumbado a su amigo, bostezó y se acomodó a un lado de él. En aquella ocasión el cardumen se había librado, pero no todas las veces era igual. Una de las cosas que en particular molestaba a los peces cebras, consistía en que, si eran atrapados en la red, los pescadores ocupaban demasiado tiempo en la selección entre ellos y los atunes, para luego lanzarlos de nuevo al mar. Desgraciadamente, muchos, la gran mayoría, regresaban muertos. Sin embargo, esa era una pequeña queja de una especie en particular, ya que el principal enfado popularizado entre los habitantes marinos, radicaba en el hecho de que el hombre, mediante extraños artificios, estuviese constantemente contaminando su entorno. Sin excepción, toda especie marina se quejaba amargamente de que el lugar donde habitaban estaba convertido en un basurero, a tal grado que en ocasiones habían visto flotar miles de peces muertos embadurnados de una grasa negra que el hombre derramaba sobre las aguas marinas. ¡Gracias!